¿Qué tal amigos? Oblígame perro, bienvenidos a un episodio más Estoy aquí con mi amigo Enrique El día de hoy vamos a ver otra cerveza Vamos a ver qué tal nos sale Esta, la Trape Trafis Triple Oh mi Dios, cuando dicen triple Ya caen Ya empiezan a temblarme las Personas de hombre Las cañitas No es una cerveza vieja Y tiene 8 grados De alcohol Esta cerveza es Agua, mata, cebada Jarabe de glucosa Lúpulo, levadora Y es una cerveza hecha en Holanda Estaba leyendo De los trapistas Que son como una secta O como una pinche onda de monjes Y de chingada Son de los monjes Bueno Es una semana No los voy a aburrir con los detalles Para eso está El Big Blogger Bueno, esta cerveza Trape Trappis de triple Vamos a ver la triple De 8 grados De albicorne Voy a estar bien ¿Es holandesa o belga? Holandesa Vamos a probarla señores Según yo ya habíamos hecho alguna otra de la Trappel Ya, 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 ya Ya habíamos como tres Trappel Y estas son varias A ver, va poquito Y Ya, ya habíamos hecho varias Trappel Esta cerveza Se ve Se ve Huele, huele Huele fuerte Huele Ya me puse pedo No me vas a olerla 8 grados de alcohol ¿Y se sienten? A ver No, huele No sé si se sienten Pero Huele alcohólica ¿De qué huele? Muy carbonatada Se ve muy carbonatada En mi vaso está bastante vivo A ver, voy a olerla Eso Esto es calabaza en tacha Supercargada Huele bastante alcohol Sí Huele mucho alcohol Y con calabaza en tacha Calabaza socia Calabaza socia Calabaza Huele mucho alcohol Cabrón O sea, se percibe O sea, a lo mejor se tiene que evaporar tantito No sé Pero se percibe duro Duro el este Yo creo que si la prendes aquí flamea la chila Se siente dura la nota alcohólica A ver, vamos a probar Se ve este cappel Y está Está potente Está potente Aguadona, ¿no? Sabe como a Como a A melaza Con un poquito de melaza No tiene mucho gas Mira esta madre No, pero no se siente en la lengua No, yo no siento en la lengua Yo sí Sí, sí A mí sí me sabe muy Está tan fuerte Que se pierde Está bastante carbonatada Está bastante seca O sea, está Bien alcohólica Esta madre Sí, está bien alcohólica Está bien alcohólica Es como calabaza en tacha seca No tanto como una Este ¿Cómo se llama la esta? Delirio Delirio Tremes No, no, no No tanto Es así como que ya Hay más Porque ya hay 3 grados más Y ese es el máximo Pero sí se siente bastante Bastante alcohólica Bastante Pero la verdad Ni la delirio Tremes Ni esta es disfrutable No, no se disfruta Está muy alcohólica Es mucho Es too much Está buena Tiene ese saborcito Es una limonería Y todo el mundo le dice Ah, qué bueno Triple double A mi gusto Muy particular Tiene ese saborcito A fermentado Como a Como Yo digo que como A este Tepachón A Tepachón Como a Tepache Porque tienes Tepachoso Tepachosa Muy alcohólico Es un Tepache Bastante cargadito No me gustó No, está Como que El retrogusto alcohólico Que deja en la lengua Es demasiado Es demasiado Está buena Está buena Se pierde los demás sabores Está buena pero muy alcohólica Se pierde los demás sabores Está Es alcohólico Hasta los Los berutas No El encendedor Sí No, no sé Es que opinar O sea Porque no está mala O sea El estilo no está malo Pero Híjole Lo que pasa es que O sea No está balanceado No puedes opinar mal De este tipo de cervezas Porque son cervezas Antiquísimas Que tienen 500 años Sí Que tienen fama mundial Y el mame está muy cabrón Pero la verdad O sea Bueno Por lo que va a Nuestro particular Punto de vista No es algo disfrutable Sobre todo Es una Es una cerveza Que está 70 80 pesos Sabe mucho alcohol Está brava Está brava No Y hay cervezas alcohólicas Que a lo mejor Cuando son muy oscuras Los tostaditos Le quitan El sabor alcohólico Y te lo pasa chido Pero Aquí como Los sabores que hay atrás No son tan potentes No se oculta El sabor al alcohol No soy muy fan De las cervezas Tan alcohólicas La verdad O sea No Híjole Mala no es No es de mi No es de mi gusto La verdad Yo no me tomaría Otra vez Otra vez Esta cerveza No Se me hace demasiado Agresiva Al paladar Así como que Ah te voy a poner Pero hasta el huevo Con una cerveza Ustedes digo A lo mejor Hay gente que le puede gustar A mi no No Híjole Diría bien así Como con un fondillo Que les digo No Así algo muy fuerte Que le mate el sabor Así Para que te lo tomes Así como que No Con un fondillo Es un vino blanco Y mira que No sé de vino blanco Pero ese sabor fuerte O sea Que eso brullera así Muy fuerte Para poder aguantar Una cosa así No Ni con carne No No me gustó No Hermanos Ni siquiera Se me ocurre Con que La trape triple No Fue muy Yo creo que La primera prueba Es el eructo Si el eructo Te sabe feo Repetir Si Si te sabe feo Entonces no está buena La chela Tú repetirías esta Yo no la eructaría La está repitiendo Pero no No está chido No está chido No está chido Eruptar la trape triple Trapis triple T La triple T No Yo creo que La única manera Es a lo mejor Un poquito más tibia Y despacito Así A pisteadita De dos horas Tibia Te vas a ver Tibia te vas a ver Más alcohólica Ni que no manches No pues la única manera A lo mejor De disfrutarlas Sería muy despacito Pero muy despacito Es una cerveza Es una cerveza Que se debe tomar Muy O la rebajas Con el majó 17% de esto Y pura majó Le ponemos tantita Sosclamato ¿Sabes qué? Tend refresco de manzana Que nacos Súper nacos Ahorita te va a estar Todo nuestro mame Todo el mame cerecero Nos va a colgar de los huevos O sea porque esto No ya pasé Yo Sí porque te aseguro Que si buscamos en YouTube El Big Blogger Tiene un video De la trafic Con fotos De los moques De los moques Haciendo la ve Y tiene entrevistas De cómo están cosechando El lúpulo En la madre Ahorita que ya se calentó Un poquito más Me da más sabores Y ese me sabe como a manzana Es el alcoholir Ya te sapo más Me sabe a manzana Como a sidra de manzana Y a vaya de sauco Y a la mítica Vaya de sauco Sabe a manzana Puebalo Pásalo despacito A mí me sabe más A vinagre de manzana Por eso Así como a sidra de manzana Sí o sea Conforme a uno Te lo vas a tomar despacito Ya como que lo llegas A soportar El primer trago Sí está medio culero Yo no me podría tomar Una completa Yo igual le sirve Pero no le disfrutaría A huevo Sí A huevo Y no está chido Esta es una catamulla Huevo Sí no está chido No No ¿Qué le voy a dar? Le voy a dar fail ¿Cómo hay cerveza Que la sabes? No menos que los dos tragos Y te la acabas Y esta no Sí no Chingado Para mí Para abajo Este es un fail No me volví a comprar No me gustó ¿Tanto como fail? Es que fail está muy gancho No, no, no Es que yo no sé Tanto como fail Unas son para el lavabo No, no, no Esa es medio Esa sí te comprarías otra Híjole, esto es medio Tirando la vaga Medio Tanto como fail Medio quiere decir Que sí te compras otra O que fail No Muy alcohólica Güey Muy Huevo Ya me está empezando ¿Te estás agarrando el sabor? No Sí, va Me sabe mucho Sigo de manzana No, yo creo que no No, no gusta No está nice No ¿Por qué bajaste el abanico? Estoy sudando ¿Por qué no estás sudando? Pues estoy sudando, cabrón Está un calor No, no vas a placer Un ojo, güey Bueno, son ustedes Bueno, son unos divertidos Muchísimos estos videos Chequen este otro video Que está por acá Y suscríbanse Hacemos live los días Jueves a las 8 de la noche Por aquí nos vemos Y yo creo que ya vamos a cambiar Eso de los jueves A las 8 de la noche Le voy a decir a mi muchacha A ver si pueden venir los viernes O que venga otro día Porque Dejas la casa Echa un desvare No mami Si me siento en este cuadrito ¿Qué tanto pinche de mal La puedo hacer En medio metro Hoy porque no hemos podido comer Pero luego pedimos Y ya sabes un desmadre Pedimos desechables Nunca andas cocinando Ni nada, güey Te tardas 5 minutos En recoger Imagínate No mames No mames ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no, güey? No le ayudo ni mi vieja, güey Güey, yo no soy tu vieja, güey Soy tu cuate, güey ¿Cuando vas a mi casa Te pido ayuda? No No, pero este ya Este ya es casi tu casa, güey Vamos a ver De mi casa yo no te he pedido Yo así levanto mi plata Así, a ver, a ver A ver ya Ahí nomás se lo levanto Así se lo pongan Ahí, aquí está Lo dejo en la cocina A ver Ya, la chica Bueno, te sigue Vete a ver No, no, no